hola qué tal mis amigos de pc android bienvenidos a este nuevo vídeo hoy te voy a ayudar a resolver un problema que es común que se trata de por qué no reconoce o por qué no detecta tu celular la memoria micro sd este es un problema que en los celulares más o menos que tienen pocas gigas de espacio de disco tienen necesidad de utilizar estas memorias sd y a veces no reconoce tu celular y si es un problema hoy en día hay celulares con bastante cantidad de gigas que no hay necesidad de utilizar estas memorias pero si tú tienes este problema pues aquí te voy a enseñar algunos métodos que puedes aplicar antes de indicarte el primer paso te recomiendo que te suscribas al canal dejes tu compartas este vídeo y actives la campanita vamos a comenzar con el primer paso cuando sucede esto siempre les digo que reinicien el celular es importante reiniciar el celular porque les va a ayudar a que la información se procese nuevamente y no tengan un problema en la reiniciada va a ayudar que toda esa información que estabas haciendo en durante todo ese tiempo que no les reiniciaste no se apagó el celular se procesa y está en proceso de constante crecimiento y tiende a saturarse y puede ser que comiencen a funcionar malos los archivos la información y todas las aplicaciones también todos por eso se coge se reinicia ya les digo es bueno iniciar una vez a la semana o una vez al mes por lo menos para que funcione mejor ese es el primer método reiniciar tu celular simplemente vas a aplastar el de pagar o mantienes aplastado y poner reiniciar y listo se va a reiniciar tu celular el segundo método es sacar la micro sd si la tienes sacada o simplemente cuando si la tienes afuera pues simplemente la vas a limpiar como sacas pues todo el mundo ya sabe que debe meterle aquí la piecita para qué vamos a sacar aquí la micro sd tenemos y sacamos entonces lo que vamos a hacer es limpiarla esta micro sd voy a sentar este señor por acá ya lo que debes hacer cuando le sacas lo puedes utilizar una brocha puedes limpiarle con una brochita o puedes utilizar un sopo y vas a poner un poquito de alcohol y vas a limpiar yo lo voy a hacer tengo alcohol le voy a poner un poquito de alcohol listo y una vez puesto alcohol simplemente le pasamos sobre todo donde están esas plaquitas de cobre para limpiar ahí porque esas son las que se toca con el circuito del celular y ayuda a que procese si no no va a procesar una vez hecho eso vas a colocar nuevamente en tu ranura y vuelves a meter en el celular ya este es el paso número 2 ya otro de los pasos antes de dio colocar otro de los pasos es colocar digamos retirar le haces le retiras le reinicia digamos le limpias apagas el celular colocas el como se llama la tarjeta y reinicias o le enciendes nuevamente eso puedes hacer por ejemplo ahorita tengo el celular no entonces yo voy a coger y le voy a apagar se va a apagar ahorita la pantalla y le vuelvo a encender ahorita le voy a apagar ahí le dejo un rato y después hasta que se apague una vez apagado simplemente le coloco ya limpio y todo le coloco en su ranura una vez ahí simplemente enciendo nuevamente y espero hasta que se encienda esto va a ayudar a que porque se hace eso porque el celular lo que pasa es que a veces no lo reconoce porque no se ha hecho un esto de prender y apagar es como reiniciar sino que de una manera más lenta o sea si tienes que pulsar dos veces el botón igualmente el celular va a coger y tomar toda la información que está conectada todos los sistemas, el circuito, los hardware, todo lo que es de aparatos de micro cd de chip de sonido todo le va a comenzar a procesar para que funcione correctamente entonces en este caso es lo que va a hacer una vez metido ahí va a salir que ya tienes voy a grabar una pantalla para que vean que me salió un mensajito y como pueden ver ahí está el mensajito tarjeta sd conectado está listo entonces como ves ahí está ese es el segundo el tercer método el cuarto método lo que debes hacer aquí es lo que te recomiendo es que si una vez ves que no funciona en tu celular lo que te recomiendo es restablecer datos de fábrica pero antes de restablecer no vayas a hacer cosas tontas porque puede ser que restablezcas y pierdas toda la información lo que vas a hacer es esa tarjeta o ese micro sd vas a coger y le vas a colocar en otro celular o le vas a probar pides a alguien y le pruebas si es que coge en otro celular y funciona bien y en el tuyo no funciona entonces ahí si le restableces tu celular pero si ves que en otro celular no sirvió tampoco entonces no es el no es tu celular es la micro sd así debes probar vuelvo a repetir antes de formatear o restablecer tu celular lo que vas a sacar es sacar la micro sd y vas a pedir prestado un celular de alguien pruebas la micro sd en ese otro celular y ves si es que funciona si funciona ahí si restableces tu celular porque el problema es tu celular pero si no funciona ni en el celular del que te he prestado ni en el tuyo pues ahí si es problema de la micro sd ahí no restableces porque estarás dañando tu celular espero que quede claro eso es lo que debes hacer hay otro método que te lo voy a decir en un próximo vídeo el cual consiste en formatear la micro sd utilizando la micro sd utilizando la computadora y también hay otro método que si es que una vez tu micro sd no funciona todo lo que debes hacer es hacerle con un programa en la computadora para recuperar esos datos eso lo vamos a hacer en otro vídeo hay otra cosa el último método que te voy a dar es si es que no funciona la micro sd ves que no puedes ingresar lo que debes hacer es formatear tu micro sd en el caso de que tu celular en este caso solo sirve cuando es tu celular le reconoce la micro sd pero no abre a veces hay ese problema de que por más que reconozca tu celular no abre los archivos no puedes verles y tienes un problema ahí es que está dañada la micro sd pero si reconoce lo que debes hacer es formatear tu micro sd ahí en ese caso lo puedes formatear desde desde tu celular si tú tienes ese caso de que reconoce la micro sd pero no abren los archivos simplemente debes formatear como la forma test pues te vas a ir a la configuración ingresas en configuración y vas a irte donde está almacenamiento vas a escribir aquí almacenamiento ingresas en almacenamiento ingresas totalmente y ahí vas a buscar te va a salir la te va a salir la opción de formatear la tarjeta sd en mi celular en este celular en caso este celular es un xiaomi entonces en este caso la la configuración es diferente sea la manera de llegar a formatear tarjeta es diferente tienes que probar tienes que buscar en cada celular por ejemplo si tienes samsung el número de samsung te vas a al internet investigas cómo se formatea pero en este caso si me dan pulso hay algunos celulares no te van a dar esa opción de formatear entonces ahí debes formatear con el otro método utilizando este dispositivo este metes aquí la tarjeta la metes aquí y la colocas en la compu siempre que haya en tu compu a veces no hay entonces eso le metes ahí y ahí puedes formatear si no pues ni modo ahí sí ya tendrías que busco comprarte otra perfecta aquí le doy formatear y se elimina todo lo que tengo ahí y cuando reformateas tiende normalmente a funcionar correctamente si es que no te funcionaba por más que le reconocía ahora sí va a funcionar correctamente vuelvo a repetir en un próximo vídeo en un próximo vídeo yo te voy a indicar cómo debes recuperar los datos y la información de tu micro cd si no la reconoce o no funciona así como te digo no funciona para recuperar la información sacamos la información o cómo puedes formatear desde la computadora eso utilizando esta y el dispositivo en tu compu debe haber donde poder conectar este porque es una ranura para este vídeo eso es todo espero que les sirva espero que puedan aplicar lo que les acabo de enseñar y nos vemos en un próximo vídeo chao chao un próximo vídeo